Si te está me da, no hay que ir a pedir tu camino, juro que hicimos tanto el cambio que terminó. Si te conoces, no fue el sitio de amarnos tanto a tanto, y tenés que llegar a buscar que te ganó. No más de eso, que te va a pedir tu camino que te quiero, tú me has cortito y me dejas morir. Sabes que te he quedado, amanecí llorando, y de lo que te puse no te puedo olvidar. ¿Qué fue lo que pasó? Fue de tanta luz, y de tanto fe, y de tanta luz que me dejó querer, porque nos amamos hasta el avance. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué voy a hacer sin ti? No más para olvidar, volver a enamorar, era muy difícil sobre ti, el amor que puso a hacerme pedir, todo se terminó. ¿Qué fue lo que pasó? No más para olvidar, no me dejó, lo que pasó, y de tanta luz que he ido, pero no me dejó. ¿Qué fue lo que pasó? No me dejó, porque no me dejó, porque no me dejó, pero no me dejó, porque no me dejó. Y de tanto sé, y de tanto sé, y de tanto sé Y de tanto sé, y de tanto sé, y de tanto sé Y de tanto sé, y de tanto sé, y de tanto sé